Ahí ve, pero ve bien de muy grabas Agarra bien de esto porque no se mueva mucho Más o menos Arriba pa' qué Es así Se ve más chico Que no se mueva Con tu mano a ratito Haciera un trote de que no se No se mueva Ya paro